No tengo a los días Mi Señor, ¿a dónde sofre Cristo? No tengo a los días Que hace tiempo que no vuela Ella pesa el sufrimiento Mi Señor, ¿a dónde sofre Cristo? No tengo a los días Que hace tiempo que no vuela Ella pesa el sufrimiento Cuánta historia Llena mi tierra Tanta vida Que se despierta De sueños tuviste que no alimentar Tú y cruzando La gente buena Que se levanta Nunca la pena Mi pie suyo es loco Y la venta de atrás Aún más de lucha Aún más de este Mi papi suyo es loco Que no me verá Aún más de lucha Aún más de este Y la venta de atrás Mi papi suyo es loco Que no me verá de la fecha de sufrimiento o llegando en el viento con la muerte adentro del corazón y el camino sigue en el rumbo a la nota de tu canción eres preciso eres necesario seguir en la luz que te da a diario la voz del alma la voz del tiempo voz de la tierra que lleva al centro la voz inmensa del universo que te da vida que te da riesgo o llegando que hace el tiempo que no puede llegar que la fecha de sufrimiento ante ello y que sí que también que no puede llegar